Por haberse puesto al frente Los caudillos de Israel Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo Lo had a Jehová, hoy reyes Escuchado, príncipes, yo cantaré a Jehová Cantaré, sí, cantaré Salmos a Jehová, el Dios de Israel Cantaré, sí, cantaré Salmos a Jehová, el Dios de Israel De vosotros es mi corazón, oh jefes de Israel Para los que se ofrecieron voluntarios Entre el pueblo Lo had a Jehová, hoy reyes Escuchado, príncipes, yo cantaré a Jehová Cantaré, sí, cantaré Salmos a Jehová, el Dios de Israel Cantaré, sí, cantaré Salmos a Jehová, el Dios de Israel Ven marchando, alma mía Ven marchando con poder Sean los que te aman como el sol saliendo en su fuerza Lo had a Jehová, lo had a Jehová Lo had a Jehová, hoy reyes Escuchado, príncipes, yo cantaré a Jehová Cantaré, sí, cantaré Salmos a Jehová, el Dios de Israel Cantaré, sí, cantaré Salmos a Jehová, el Dios de Israel Cantaré, sí, cantaré, Salmosa Jehová, el Dios de Israel Cantaré, sí, cantaré, Salmosa Jehová, el Dios de Israel Aplausos